...embellece este salón con su presencia delante de todos los hombres policías. Yo espero que mirando a la dama haya respeto, pero que mirando a cada policía uno por el otro, haya respeto, compañerismo, comportamiento, cumplimiento con el horario y respetar a los facilitadores. El mayor Zacarías, el comandante por acá, que nosotros demos el ejemplo, como buenos estudiantes, que tengamos un índice académico más elevado que ninguno, para que demos el ejemplo aquí en esta provincia, pero que también demos el ejemplo en la dirección regional y, ¿por qué no?, en la policía entera. Tenemos el tiempo, tenemos la capacidad, tenemos buenos instructores y tenemos el deseo. De manera que nosotros esperamos que ustedes brillen con un buen comportamiento, brillen con una buena presencia y brillen con una buena maldad, como la que debemos exhibir en todos los lugares. Esperamos eso el día de la graduación, el día de la coordinación del curso. El comandante acá recibirá las instituciones de los superiores, el cual nos las pasará para acá, para nosotros hacer un acto de clausura del curso. Así que yo espero que ustedes nos hagan sentir bien y a la sociedad en sentido general, que es precisamente para nosotros venderle servicio a la colectividad en la calle, que por eso nos pagan precisamente, para brindar la seguridad ciudadana y esto conlleva la seguridad ciudadana. Muchas gracias y espero que la pase bien. La función es tuya, ¿cuáles serán? El objetivo es traer nuevos conocimientos a la Policía Nacional para que los miembros de la Policía Nacional se llenen de gusto informándole a los ciudadanos que somos técnicos profesionales en seguridad ciudadana, se llenen de gusto. ¿Será uno de los instructores? Yo soy un profesor de policía, facilitador, he hecho varios cursos, he hecho diplomado en la habitación docente y estamos hoy. ¿El nombre suyo? Sargento, méxico, consejero. ¿Abogado? Licenciado en Derecho. Ok. Gracias. Gracias.